¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Guerrero! 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 ¡Guerrero, suena guerrera! ¡Guerreros y guerreras unidos! ¡Guerrero! ¡Y la última, la cuarta! ¡Esa es la media, esa es la media, amigo! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Guerrero, suena a hooki! ¡Guerrero, suena a la pomele! Que dura 15, no abro 25, no abro 25, no abro 25. ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? ? 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 ¿Qué? ? ? ? ¿Qué? ? 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 Y el mamá no solo me da un tríceso Y tengo en tu boca, perdiendo, te copas, te ganas Todo esto, perdiendo la ropa Y no me pido 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 la ropa Y nunca no lo sabe ya sin fuerza Y nunca volcaba en la botella que lleva una vida vieja Y parte de ti no me encanta No fue el enorme Y nunca había una mirada tan hueca Y la facia de ganar Y la licución tomate en el gas ¿Dónde ríes? ¿Dónde ya salen? Mi tristezas Y la vida te da lo que me das Y no te del mar Y también te doy la ropa Tu palera puceando en tus podridos charcos Y a ti te amará Y te ve que no mamá, la tumbas en pies Con la de mi muerte, no llena nada, son las principales Y no las equivocas, no hay mierda, si no las llegadas Y no las equivocas, no hay sorprendiendo la copa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!